Londres nos sorprendió. Es una ciudad donde hay culturas como la de la India, latinoamericanos, de la parte de Rusia. Es decir, que fue una feria que nos permitió hacer una investigación de mercado de qué es lo que anda buscando el consumidor de Londres. El staff, tanto de Pro Dominicana como de la propia embajada de la República Dominicana en Londres fue más que todo familiar. Nos trataron con mucho amor, nos hicieron una logística de montaje y de acompañamiento en toda la feria, tanto antes, durante y después. Logramos materializar ventas dentro de la misma feria por 600 libras esterlinas y desde ya estamos mandando cotizaciones a dos prospectos que están interesados para hacer distribución en cadenas de supermercado y que ya llevan ron dominicano.